¡Hola a todos! Estamos con un nuevo episodio de Next Dream. El mes pasado no pudimos publicar videos, por lo tanto el día de hoy traeremos dos episodios juntos para nuestro público. Agradezco a nuestros suscriptores Premium por colaborar con el canal, son de gran ayuda para nosotros. Si querés aparecer en esta pantalla, podés hacerlo uniéndote a los miembros del canal por un costo muy bajo y de esa forma nos ayudas a seguir poniendo lo mejor de nosotros en este canal. Sin nada más que decir, comencemos con el video. PSG vs. Olympique, el derby francés. Y aquí vamos. Los jugadores ya han tomado posición y el pitazo inicial acaba de sonar. Pierre inicia en la banca de suplentes, después de todo aún sigue con molestias luego de la lesión sufrida en la semifinal contra Brasil jugada en las Olimpiadas. Veremos qué clase de partido nos ofrece el PSG sin uno de sus mejores jugadores como es el juvenil francés. El partido ya comenzó y Misaki se lanza al ataque con el balón, inmediatamente es acompañado por Ochado y Duchamp que le cuidan la espalda. Del otro lado, Mitsuru Sano tiene como determinación el de tener a Misaki a toda costa, pero su compatriota japonés es más astuto y con una rápida finta logra superarlo. El número 22 sigue avanzándose al arco rival y es ahora el turno de enfrentar a Hiroji Shito, que se interpone permitiendo a Sano recuperarse y volver a la batalla. Misaki sabe que le será imposible superar a los dos, por lo que toma la mejor decisión que es enviar el balón hacia atrás para que Duchamp se haga cargo de todo. El capitán del PSG sabe que es su turno y domina perfectamente el balón. Gracias a su habilidad, se encarga de hacerle llegar un pase totalmente limpio a Mbapa, que parece apuntar directamente hacia el arco. Pero Sano no piensa permitir que esto suceda y logra posicionarse para cortar sus intenciones. El delantero francés sabe que debe quitarse de encima a este jugador molesto si quiere tratar de abrir el marcador, pero al verse superado envió un centro hacia el otro lado del campo, donde Reymar se encuentra para recibir el esférico. Es el turno del delantero brasileño y Shito se prepara para un nuevo duelo. Logró moverse extremadamente rápido y alcanzó una buena posición casi sin dificultades. Al brasileño poco le importa esto y se lanza un enfrentamiento personal con el defensor japonés. Reymar queda sorprendido por la extrema agilidad de Shito, quien logra bloquearlo y lo deja casi sin opciones de ataque. Pero se las arregla para realizar una finta que logra engañar a su rival y con un movimiento hacia la derecha ejecuta un disparo que termina en el primer gol del partido. Sus habilidades son impresionantes y en menos de dos movimientos logró hacer exactamente lo que deseaba, superar a su rival y poder patear libremente hacia el arco rival. Shito quedó sorprendido. Sabía que sus rivales eran fuertes, pero recién ahora logra comprender el verdadero nivel del fútbol europeo. Jugadores como Reymar se encuentran en una condición de superioridad que pocas veces se ha visto. El DT del PSG, Kiefer, de a poco comienza a descubrir la utilidad de sus nuevos jugadores. Ha podido notar que Misaki y Duchamp hacen excelentes combinaciones juntos y son los que pueden crear las mejores oportunidades para Mbappé y Reymar. Si logran mantener este nivel en todos los partidos, nadie podrá contra ellos. Shito y Zano se lamentan por esto. Sienten que podrían haber hecho más para frenar a sus rivales, pero lamentablemente fueron totalmente superados. Napoleón, sin embargo, está seguro de que las oportunidades de su equipo llegarán a partir de ahora, por lo que deberán enfocarse en ir a buscar el empate. Zano, tal como lo esperaba, pudo notar que el centro del equipo está basado en Misaki y Duchamp. El dúo de mediocampistas encargados de monopolizar el balón a favor del PSG. Si logran derrotar a ellos, el equipo por completo se caerá abajo. La realidad es que Pierre también podría ser un problema, porque aún es posible que sea incluido en la formación del segundo tiempo, por lo que saben que deben apurarse antes de estar en verdaderos problemas. Por lo tanto, Shito se encargará de la defensa, Zano de iniciar los ataques y Napoleón de definir las jugadas. El DT del PSG, por su parte, puede notar como cada jugador actúa en base a su función, tal como los engranajes de un perfecto reloj suizo. El verdadero trabajo en equipo está viéndose en el campo y todo gracias a sus tácticas y jugadores. El tiempo sigue avanzando y el PSG ha vuelto al ataque. El Olympique, por su lado, se ha visto forzado a jugar una estrategia defensiva. No han podido obtener el balón y simplemente están repeliendo los ataques rivales. Zano se lanza contra Misaki, decidido esta vez a no dejarle armar otra jugada defensiva. Pero este es más rápido y da un excelente pase hacia Ochado, que domina el balón con facilidad, demostrándole a Zano que él solo no será suficiente. Shito se encargará de marcar a Ochado, pero Napoleón advierte que Reymar está solo, dispuesto a recibir un pase de su compañero. Nada puede hacer Shito contra tanta distancia entre ambos, y el brasileño queda libre para volver a disparar al arco. Pero justo en el momento en que parecía que el tiro iba limpio hacia portería, Zano aparece para despejar el peligro, que dejó de marcar a Misaki para enfocarse en la defensa junto a su compañero. Aún así, Misaki logra recuperar el rebote, pero esto le dio tiempo suficiente a Shito para poder llegar a la defensa nuevamente. Ambos jugadores japoneses se enfrentan cara a cara, pero Misaki se da cuenta que Reymar está nuevamente solo y vuelve a pasarle el balón para que pueda definir otra vez. O eso es lo que parecía. En realidad el esférico va directamente hacia Mbappé, que parece prepararse para ejecutar una volea. Sorprendentemente, Shito se las arregla para detener el tiro de Mbappé, dejando totalmente sorprendido al jugador francés. Zano se encarga de despejar el balón y el peligro se termina en el arco de Olympique. Misaki se quedó totalmente sorprendido. No recuerda que Shito tuviera tanta agilidad. ¿Desde cuándo se ha vuelto tan bueno para defender? Shito, afortunadamente, ahora se encuentra más tranquilo. Shito pudo detener el ataque rival. Se da cuenta que su entrenamiento con Zano ha dado frutos. Días antes, se puso de acuerdo con él para poder enfocarse en mejorar en algo que le faltaba y era la velocidad. Shito se dedicó a aumentar su poder explosivo, agilidad y velocidad en largas jornadas junto con Zano, quien se ofreció a ayudarlo en este objetivo. Cuando se trata de los entrenamientos, lo simple siempre ha demostrado ser efectivo. Por eso le pidió a su compañero que lo ayude con un simple juego de tocados, donde uno debe huir y el otro debe alcanzarlo para poder tocarle el hombro. De esta manera pone a prueba los mismos movimientos que en el fútbol, pero con más exigencia. Shito sabe que Europa está llena de jugadores con su contextura física. Por eso él busca ofrecer algo más, tener una velocidad excepcional que lo haga destacar por encima de los que son iguales a él. Así, dedicaron varios días al entrenamiento físico para poder llegar al clásico francés de la mejor manera. En otras palabras, Misaki no es el único que se enfocó en mejorar. Todos están pensando en alcanzar un nivel internacional, por lo tanto este duelo no será fácil para nadie. Y ahora será el turno del Olympique para comenzar su contraataque. Shito y los demás hacen todo lo posible para buscar el empate. Debido a la gran ofensiva iniciada desde Napoléon, París debe cambiar de estrategia para detener las contras rivales. Duchamp y Mbappé saben que, de seguir atacando de esta forma, los contrarios van a quedar mal parados en algún momento y eso les dejará una apertura para volver a anotar y asegurar el resultado. Sano trata de avanzar directamente por el mediocampo, pero es detenido por Duchamp. A pesar de ser rápido, el veterano del PSG logró adelantarse sus intenciones con gran facilidad. Sano se da cuenta que pudieron leer toda su jugada, sintiéndose totalmente superado por la defensa. Mientras tanto, los del París saben que se acerca el fin del primer tiempo y necesitan volver a anotar para irse al descanso con un excelente resultado. Centro para Raymar, que se encuentra solo en la zona. Logra dominar el balón y ahora corre hacia el arte. Pero Chito se interpone y trata de detener al brasileño, aunque sabe que es muy arriesgado dar el primer paso. Y decide contenerlo hasta que Sano hace aparición y roba limpiamente el esférico. Misaki se da cuenta que el trabajo de Chito y Sano es formidable y ahora el PSG queda mal parado mientras el Olympique comienza una rápida contra. Inicia la última jugada del partido. Este es el momento ideal para lograr el empate. Chito y Sano saben que apenas tienen tiempo para volver al partido. Sano se las arregla para correr a través de la defensa enemiga y Chito se logra liberar para pedir el balón a su compañero. Pero en el momento en que lanza al centro, la defensa se impone y deja complicado al japonés para recibir. Ni siquiera el gran físico de Chito será suficiente para ubicarse perfectamente y poder disparar. Por ese motivo, decide bloquear a su marca y dejar que el balón siga su camino, que se va a un lugar absolutamente solo. O no tanto como parece, porque Napoleón llega en el momento justo absolutamente sin marca. El momento que estaba esperando llegó. Al fin tiene la posibilidad de dar un ataque limpio. Mano a mano contra el arquero y sin dejar que el balón toque el suelo, patea anotando un golazo que devuelve el empate al marcador. En la última jugada del primer tiempo, Napoleón trae aire a su equipo, marcando de volea, dejando a sus rivales totalmente atónitos ante la velocidad de la jugada. Todo comenzó en una gran oportunidad del PSG y en unos pocos pases, durante casi nada de tiempo, el Olympique se mete nuevamente al partido. El referee marca el final del primer tiempo y es momento de ir al descanso para ambos equipos. En el vestuario, el PSG prepara su estrategia. Deben asegurarse de detener los recuperos por parte de Sano. Es la clave de las contras del Olympique. Por eso, el DT ha decidido sacar su carta del triunfo, a Pierre, quien se encuentra listo para comenzar a luchar mano a mano con su compañero Misaki. Duchamp, Reymar y el resto están confiados, sabiendo que podrán cambiar el ritmo del partido e inclinar la balanza a su favor nuevamente. Todos por el equipo ganarán este partido. Las palabras del DT arengan a los jugadores a salir con otra mentalidad a buscar la victoria. Ya en el campo de juego, Misaki aún está preocupado por la actuación de Sano, pero Pierre le recuerda que ahora son más fuertes y que juntos podrán detener los ataques rivales, para luego anotar y llevarse la victoria a casa. Del otro lado, Chito comienza a sentir la fatiga. Está dando un gran esfuerzo para mantenerse a ritmo y esto le está pasando factura. Sano se preocupa por su compañero, pero Chito le dice que está bien, solo necesita concentrarse un poco más. Están cerca de la victoria y no puede dejar pasar el momento. Pierre igual pudo notar que su rendimiento estaba bajando. Sabe que esta es la oportunidad que deben aprovechar antes de que logre recuperarse. Por eso mantendrán la presión sobre su zona para poder finalmente vencerlo y anotar el segundo gol de su equipo. Es el turno del ataque y comienza con un pase que va directo hacia Ochado. El nigeriano corre a toda velocidad a través de la defensa rival y logra superar a todos. Rápidamente se la pasa a Misaki, que logra recibir el balón. Raymar y Pierre quedaron fuertemente marcados. No es buena idea entregarles el balón, por eso decide que lo mejor será tomar las riendas del equipo y hacer lo que sea necesario para ponerse por delante en el marcador. Por eso, en lugar de pasarla, decide comenzar una carrera en solitario. Chito es su primer adversario y rápidamente se suma sano a la defensa, pero logra superar a ambos con gran facilidad quedando en una zona muy cercana a portería. Estando casi libre, se prepara a disparar. Ya nadie puede detenerlo y con un fuerte tiro SSS patea directamente al arco rival. Es un golazo que infla las redes del Olympique. Misaki festeja por su hazaña. Este es su primer gol en el PSG y no podía ser en una mejor ocasión que esta, llevando casi a la victoria a su equipo en el derby francés. Esta jugada dejó gratamente sorprendidos a Pierre y Ochado, que observaron con detenimiento la jugada. Tienen un gran compañero, pero también un fuerte rival. El PSG ha logrado avanzar en el marcador y ahora buscarán un nuevo gol. Deben asegurar el resultado, quedando a dos de distancia. Así, es como Misaki logra robar el balón nuevamente a Napoleón y decide mandar el esférico a Raymar directamente. Chito se lanza el ataque y termina chocando contra Raymar. Y ahora es un duelo más físico que de agilidad. Han entrado en la zona de confort del defensor japonés. Chito no piensa rendirse, pero Raymar aún no ha dado todo de sí y aunque la lucha es dura, se las arregla para poder superar la dificultad y logra dar un pase para Ochado, que comienza a correr a toda velocidad nuevamente hacia portería. Pase para Pierre, que se encuentra solo y en una excelente posición, y ahora el mediocampista hace rotar el balón rápidamente. Su objetivo es Mbappé, que se encuentra en una posición perfecta. El delantero sabe que esta es la jugada definitiva y sin dudarlo patea directamente hacia el arco. Es otro golazo. El PSG hace más grande la victoria y ahora vamos 3-1. Misaki se alegra. El partido está casi asegurado y podrá tener su primera victoria en Europa. Y Duchamp se sorprende de los novatos. Sabe que serán un gran aporte, pero un gran desafío, ya que podrían quitarle el puesto en cualquier momento. El tiempo avanza y sin nada más que hacer, el PSG termina ganando el partido por 3-1. Napoléon y sus compañeros no pueden creerlo. En algún momento se sintieron cerca. Pensaron que era posible la remontada, pero el Paris Saint-Germain fue más fuerte en todo momento y dominó el partido. Napoléon promete que se volverá más fuerte junto con sus compañeros y se encargará de derrotarlos la próxima vez. Misaki y Pierre le prometen que ellos serán los encargados de dominar la liga durante esta temporada, pero que esperan ansiosos por ver sus resultados. Chito quedó totalmente exhausto y casi sin aire. Le dice a Sano que quedó totalmente sorprendido por la capacidad de juego que hay en Europa. Gracias a este partido, tiene una mejor idea del estilo de juego que desea aplicar para el futuro. Sobre todo, se siente feliz de jugar al lado de él, su gran compañero. Sabe que grandes cosas lograrán en lo que queda de campeonato. Misaki se acerca para felicitar a sus compañeros y Chito le dice que realmente es duro el ritmo europeo, pero que de todos modos esto recién es el inicio, aunque tienen mucho por mejorar de cara a la liga y la Champions League. Misaki logró ganar su primer partido y solamente puede pensar en una cosa, en su rivalidad con su base, que sea seguir creciendo y algún día lograr ganarle en el que será el duelo más importante de toda su vida. Y eso fue todo el día de hoy. Pronto estaremos con otro capítulo de Nextbring. No se lo pierdan. No quiero dejar pasar esta oportunidad para saludarlos a todos. Ha sido un hermoso año en el que nos sentimos gratamente acompañados por todos con sus likes, con sus comentarios o con el apoyo que nos dieron en todo momento. Por eso quiero decirles una feliz Navidad y también un próspero año nuevo. Agradezco a todos por haberse quedado hasta el final del video. Sin nada más que decir, yo me despido. Hasta la próxima. Para el ritmo de la samba El rumor es cierto Este chico es sensacional Despierta en mí la pasión por el fútbol Sin pensarlo voy Corriendo atrás